¡Carta para Larguirucho! ¿Una carta para mí? ¡Qué lindo, eh! ¡Larguirucho! ¿Qué sucede? ¿Pero qué te pasa, retonto? Ciudadano Larguirucho, preséntese en el regimiento para hacer la conscripción. Larguirucho, el deber te llama. Sí, pero el uniforme, las maniobras... Te hará su nombre de provecho. ¡Vamos! ¡En marcha, soldado Larguirucho! Larguirucho, vení a jugar. Te estoy esperando. No puedo, Oaki. El deber me llama. Tengo que ir a hacer la conscripción. ¿Qué? ¿Y me vas a dejar solito? Yo me voy con vos a hacer la conscripción. Oaki, eso no se puede. ¿Qué no? Yo también me enrolo. ¡Lompó el alma! ¿Qué dices? ¿Que Larguirucho y Oaki van a hacer la conscripción? Entonces vamos, pichichus. Por fin llega el recluta Larguirucho. Blau, más fuerte que no te escucho. Vamos, adentro te digo. Un momento. Si no viene mi amiguito Oaki, no entro. ¡Eso mismo! ¿Cómo? ¿Pero qué se han creído ustedes? Escuche, comisario. Deje que Oaki lo acompañe a Larguirucho. A ese niño le va a venir muy bien un poco de disciplina. De acuerdo, hijito. Buena atención, pelotón. Dejérente, más. Un, dos, un, dos, un, dos. ¡Alto! Vamos, recluta. A ponerse los uniformes, le digo. ¿Pero qué hace el recluta? ¡Cambiarse el uniforme! ¡Listo, comisario! Dios, qué lindos estamos, comisario. ¡Cállese la boca, sacatado! ¿Qué? Yo le voy a dar, lindo. ¡Cuerpo a tierra, santo, rana, carrera, mar! ¡Vamos, cuerpo a tierra! ¡Firme! Y ahora, les comunico que han sido designados al regimiento del tanque. ¿Tanque? Qué herido, ¿eh? ¡Cosa gorda! Vamos, Larguirucho. Tienes que manejar este bicharraco metálico. Vamos, a practicar, recluta. ¡Vamos, amigo, vamos! ¡Yupi! ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta! ¡Gujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj ¡Ya se recluta! ¡Alto ahí, desacatado! ¡Apartese! ¡Apartese! ¡No me aparto nada! Y bueno... Enseguida volvemos, comisario. Vamos a saludar a Don Neuru. ¡Chao, papito! ¡Chao, hijitos! Larguirucho y Joaquín con un tanque. Son unos irresponsables. No debemos perderlos de vista. ¡Vamos, pichichos! ¡Hola, muchachos! Hermano Larguirucho. ¿Qué te va, pucho? ¿Pero qué haces, retonto? Un momento. Que está hablando con el auxiliar recluta del tanque motorizado metálico, Larguirucho, presente. Larguirucho, estás hecho todo un hombre. Para mí, eres el mismo retonto de siempre. ¡Eso no se lo permito! Ahora soy más importante que usted. ¡Cállate, retonto! ¿Oíste? Te dijo retonto. ¡Dale, Larguirucho! ¡Decadale la guerra! ¡Fuego! ¡Ya me las pagarás, Larguirucho! ¡Resurgiré de estas cenizas como el ave Fénix para vencerte! La próxima vez que me digas retonto, le aplato todo el laboratorio y ¡Chao! ¡Bravo, Larguirucho! Larguirucho, o aquí, basta de travesuras y entreguen ese tanque. ¡Ja, ja, ja, cualquier día! ¡Dale, Larguirucho! ¡Declárales la guerra también, hijitos! ¡Dale, dale! ¡Fuego! ¡Sombrero, sombreritos! ¡Conviérteme en super hijitos! ¡Fu, fu! Kichichu, kichu, 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 kichu Pichichus, ve y avísale al comisario que venga. ¡Yo me encargo de ellos! ¡Papitus, el profesor Leurus! ¡Mirá, Larguirucho! ¡El supertonca de Neurus! Te dije que me las pagarías, Larguirucho Mi bólido de fuego terminará contigo Es mejor que te rindas, hermano Larguirucho ¿Qué te parece, Oaki? ¡Nos entregamos! ¡Estamos perdidos! ¡Eso nunca! ¡Lucharemos hasta el fin! ¡No es por alma! ¿Eh? ¿Pero qué es este repimboroteo bélico? ¡Al ataque! ¡Maldición! ¡Se apoderaron de nuestro bólido de fuego! ¡Ahora, Larguirucho! ¡Eh! ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Basta, basta! ¡Socorro! ¡Mirá, Larguirucho! ¡El profesor Leurus pide tregua! ¡Qué lindo, eh! ¡Le vamos ganando! ¡Súper Higitus, por favor, haz de emisario ¡No quiero pelear más! ¡Muy bien, profesor! Dile a Larguirucho que me rindo Pero con una condición ¡Que me devuelva mi bólido de fuego! ¡Se lo diré! Larguirucho, el profesor se rinde Pero quiere que le devuelvan su bólido de fuego Lo consultaré con mi socio ¿Qué te parece, Oaki? ¡Se lo devolvemos! ¡De ninguna manera! ¡Los por armas! Mientras tengamos este tanque, seremos invencibles Y podremos hacer muchas cosas gordas ¿Qué te parece, Cholito? Y Larguirucho, ¿cuál es tu respuesta? ¡Fuego! ¡Yupi! ¡Ensimo a Súper Higitus! ¿Y qué me dice, comisario? Después de esto me da un ascenso ¿Ascenso? Un gosotazo te voy a dar, recluta insubordinado Bájese de ahí, venga inmediatamente, le digo No vas a asnar a Larguirucho Ahora mandamos nosotros ¡Y listo! ¡Se equivocan! ¡Escapemos, Oaki! ¡Súper Higitus! ¡Dales el choco, 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 choco! ¡Ju-jú! 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 Comisario, ¿cómo te va, Lino? Tanto tiempo sin verlo. Venga esa mano, comisario. ¡Cállese la boca, reclutones! Ahora van a ver, ¡saltos de una carrera más! ¡Cuáles para tierra, cuáles para tierra! ¡Déle, don comisario! Proceda según los estatutos de los códigos. Visto y considerando, dos puntos. El repimporteo bélico y el destrozamiento metálico de la unidad sellada los condena todos al choco, 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 choco. ¿Su perejito? A la orden, mi comisario.